¿Te truena la muñeca cada que haces lateralizaciones, cada que haces círculos con la muñeca, flexión, extensión y ya estás harto o harta de eso? Bueno, te voy a enseñar una rutina muy fácil de realizar para fortalecer los músculos de nuestra muñeca y darle estabilidad a esa articulación para que no esté generando tantos chasquidos articulares y no te suene como matraca la muñeca. Qué bueno que nos ves un video más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube. Yo soy Tuficio Julio, yo sé que eso tú ya lo sabes, te lo digo en cada video, pero recuerden que hay gente nueva viendo este tipo de contenido todos los días y bueno, sin más que decir, comencemos con los ejercicios para fortalecer nuestra muñeca. Para esta rutina vamos a necesitar una mancuerna, ya sea de 1, 2 o 3 kilogramos dependiendo de tu fuerza. Te recomiendo que empieces con 1 kilogramos y le vayas aumentando o puede ser una pesita rusa como esta, igual de 1 o 2 kilogramos. Tenemos un bastón como este o un palo de escoba y ya sea una liga como estas de las que venden en Walmart, en Chedra, Winsoriana o una venda, no importa si es liga o venda, realmente no la vamos a usar para estirarla, sino para enrollarla, ahorita les voy a enseñar cómo. Y bueno, vamos a empezar con la rutina. Lo que vamos a hacer es fortalecer nuestra articulación de la muñeca para que tenga mayor estabilidad, tenga menos inestabilidad, era la palabra, para que tenga menos inestabilidad articular y eso nos ayuda a evitar los famosos chasquidos. Ok, no se quitan por completo, pero sí disminuyen muchísimo cuando estabilizamos nuestra articulación. El primer ejercicio que vamos a hacer es flexión de muñeca. La flexión de muñeca nos ayuda a fortalecer los músculos que están en esta parte anterior e interna de nuestro antebrazo. Entonces vamos a subir lo más que podamos y vamos a bajar y estirar. Lo más, lo más que podamos los dedos, de esta manera, sin que se nos caiga la pesa. Y volvemos a hacer flexión, bajamos y abrimos manos sin que se nos caiga la pesa. Vamos a hacer tres series de 20. Uno. Dos. Tres. ¿Cómo lo sienten? Bien. Cuatro. Venga. Cinco. Que se sienta el trabajo en esta parte. Seis. Siete. Ocho. Venga. Nueve. Háganlo junto conmigo. Diez. Once. Recuerden estirar bien los dedos. Doce. Bien, bien estirados. Trece. Eso. Catorce. Quince. Dieciséis. ¿Cómo lo sienten? Bien. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. De ese ejercicio haríamos tres series de 20 repeticiones. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es con una, igual puede ser con la misma mancuerna. Yo voy a agarrar una polaina porque se me facilita más su agarre. Una polaina, perdón, una pesa rusa. Se me facilita más el agarre. Y vamos a hacer lateralizaciones de esta manera. De izquierda a derecha. O sea, como cuando la Miss Universo tiene que hacer saludo corto y largo. Bueno, aquí es como decíamos, solo el corto, ¿ok? De izquierda a derecha 20 veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga, desviación cubital y desviación radial. Seis. Siete. ¿Cómo lo sienten? Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Este ejercicio nos ayuda para los músculos que nos hacen desviación tanto cubital como radial, ¿ok? Entonces ya hicimos para los músculos de esta zona, los músculos laterales e internos. Ahora vamos a hacer para los músculos que hacen extensión de muñeca y que se encuentran en esta zona, en la zona posterior y más lateralizado. El otro era en la zona anterior y más interno. Ahora va a ser en la zona posterior y más lateralizados. Y vamos a poner nuestra mano igual a la orilla de una cama, de alguna mesa. Y vamos a hacer extensiones veinte veces. Uno. Dos. Tres. Venga, así se puede. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Empiecen con un peso bajo, ¿eh? Para que lo aguanten. Diez. Y vamos a la mitad. Once. Doce. Trece. Catorce. Venga. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Muy bien. De ese igual haríamos tres series de veinte. Para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la liga. La vamos a enrollar en nuestra mano. Y la vamos a pisar con el pie correspondiente. Es decir, en este caso es con mi pie derecho. Si lo están haciendo con la mano izquierda es con el pie izquierdo. Y lo que vamos a hacer es una pronación, ¿sí? De esta manera. Como si cerráramos una manija de una puerta. Si sienten poca resistencia pueden pisar todavía más y tensar más la liga. Entonces vamos a hacer giros. Uno. Dos. Y el codo simple a noventa grados. Que el brazo no esté completamente extendido y el antebrazo. Sino que el codo esté en flexión. Para que estemos a noventa grados. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Si se puede. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Listo. Vamos a hacer tres series de veinte. Ya llevamos un ejercicio que es hacer flexión de muñeca. Y tratar de bajar lo más que se pueda la mancuerna. Después desviaciones laterales e internas con el peso. Extensiones. Y las. La pronación. Supinación con la liga. Y bueno. Por último. Vamos a usar el bastón que les había dicho. Vamos a agarrar ya sea la liga o la venda. La vamos a enrollar. Ligeramente. Y después. El objetivo de este ejercicio es enrollar por completo la liga lo más que podamos. Lo más. Lo más. Lo más. Lo más. Siempre y cuando no nos moleste. Y eso nos va a ayudar a fortalecer nuestros músculos. Lo más que podamos. Muy bien. Descansan unos segundos. Ya sea unos diez, quince segundos. Y la desenrollan. Y esto lo van a hacer diez veces. Diez veces lo van a enrollar. Y diez veces lo van a desenrollar. Por completo. Por completo. Que se caiga. Que se caiga. Y listo. Esa fue nuestra rutina para fortalecer la muñeca. Y que nos deje de tronar tanto. Hay personas que de verdad vienen a consulta solo por un chasquido. Aunque no les moleste. Y normalmente. Bueno. Dependiendo de cada persona. Se les hace algún tipo de valoración. Si en su caso. Que les truena mucho. Y que por más que hacen ejercicio. Sigue truena y truena la muñeca. Y si les molesta con mucho más razón. Acudan con su oficio de confianza. Pueden poner aquí abajo en la caja de comentarios. De dónde son. Tal vez vivan en la ciudad donde nosotros tenemos el consultorio. O tal vez podamos recomendarles algún fisio cerca de su ciudad. Si son aquí de México o también de Latinoamérica. Pero bueno. Sin más que decir. Nos vemos en el siguiente video. Y si te gustaría más videos acerca de cómo hacer para que nos deje de chasquear la rodilla. Ponlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Como ya lo había dicho anteriormente. Y nos vemos en el siguiente video.